Ahora puedes tratar las arrugas y líneas de expresión más rápido. Presentamos el nuevo Anew Clinical Advanced Rinkle Corrector, nuestro tratamiento antiarrugas número 1 ahora con un 50% más de ácido glicólico. Rellena las líneas de expresión al instante y empieza a reforzar el colágeno en solo dos días. Las líneas más profundas empiezan a desaparecer en dos semanas. Dile adiós a las arrugas y hola a una piel más linda. Anew Clinical Advanced Rinkle Corrector. Llama hoy a tu representante abón y di viva el mañana.